¡Hola chicas y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy estamos en otro capítulo de Sims 4 Vampiros. Vamos a seguir con la vida de nuestra vampireza favorita, Sara. Pero antes os voy a contar un poco unas cosas que he hecho fuera de cámaras. He estado entrenando con ella y le he subido su habilidad vampírica y se ha convertido en vampiro desarrollada. Le he elegido nuevos poderes que os voy a contar cuáles son. Se me desbloqueó toda esta barra de poderes y los que más me gustaron fueron Hypnosis, que es para dejar en trance a otro Sim. Todavía no lo he visto ni nada, así que lo haremos en el episodio de hoy. Y el otro poder que le puse fue este que dice Esto me ha gustado mucho porque quiere decir que por las noches somos mucho más poderosas, así que me ha parecido súper genial. Y le tuve que elegir una debilidad y le puse esta que se llama Sueño de los no muertos. Hace que los vampiros solo puedan dormir en ataúdes. A mí esto me viene muy bien porque soy una vampiresa, ¿para qué quiero dormir? En una cama teniendo ataúdes, que alguien me lo diga. Así que le he puesto esa. Y ya está, eso es todo. Lo he dicho todo seguido y no he respirado ni nada. Respira, Ainu, por favor. Bueno, vamos a seguir con el episodio de hoy. Os voy a contar un poco lo que quiero hacer. Aquí hay un señor que usted, ¿quién es? ¿Viene a venderme algo o qué pasa? ¿Cómo te llamas? A ver, ¿tienes nombre? Genji, no, Genji Ikeda. Genji Ikeda. Ah, muy bien, es japonés. ¿Y por qué estás en mi casa si yo no te conozco de nada? Me voy a ir porque me das un poco de miedo. Yo creo que eres un violador o algo. Así que me voy a otro lugar. Vete para aquí, Sara. Hoy se me ha ocurrido una cosa muy chula para hacer. ¿Qué hace Sara? Está cantando. A ver, a ver. ¡Madre mía! ¡Dios mío! Pareces una gallina al borde de la muerte. Me estás dando bastante miedo. Sara, no te dediques al canto. De verdad te lo digo. Como consejo, como persona que te quiere, te digo que el canto no es lo tuyo. Deja de intentarlo. A ti te gusta cantar, pero no se te da bien. Y yo, es mi deber decírtelo. Bueno, os voy a contar ya lo que quiero hacer hoy. Vamos a ir a visitar a nuestro creador vampírico que ya lo conocéis. ¡Madre mía, Sara! ¡Por favor! Deja de cantar. Porque de verdad te digo que se te da muy mal. Pero fatal. Pero bueno, me has interrumpido y todo. Me he traumatizado. Y hoy no me recupero. Deja de cantar. Se juega el ajedrez. Bueno, vamos a ir a visitar a nuestro creador vampírico, Caleb. Que ya lo conoceréis. Porque le quiero proponer un proyecto que tengo en mente. Y no sé qué le parecerá. Así que vamos a ir a su casa. Creo que su casa es esta, no. Es esta. Aquí vive Caleb. Así que vamos a ir a visitarle. Además, nunca hemos ido a visitarle, si no recuerdo mal. Visitar a los batores. No hay nadie. Como que no hay nadie, Dios mío. Esto es un complot contra mi persona. Bueno, yo voy a ir y seguro que cuando yo vaya, aparece todo el mundo. Ya veréis. Ya estamos aquí. Vamos a llamar a la puerta. Ay, Dios mío. ¿Quién era esa chica? Y me dice el juego en mi cara que no hay nadie cuando está aquí Caleb en cuerpo presente. Este juego me miente en mi cara. No tiene ninguna vergüenza. Yo no sé qué he hecho para merecerme esto. Bueno, Sara. Vamos a saludar a nuestro creador vampírico. Y lo vamos a saludar dándole un morreo en su cara. ¿Qué os parece? A mí me parece fabuloso. Pudiendo saludar de esa manera, ¿para qué vamos a saludar de otra diferente, no? Eso es lo que yo opino. Allá vamos, allá vamos. Sara, bésale. Bésale que se quede loco. Toma ahí ese buen beso. ¿Y esa chica quién es? ¿Qué le pasa? ¿Y qué le ocurre? Esta chica creo que es la hermana de Caleb. A ver, tienen el mismo apellido. Lilith Batore y Caleb Batore. Son hermanos. Vamos a conocerla. ¡Hola! Encantada de conocerte, Lilith. Yo me llamo Sara. ¿Cómo estás? Está triste, ¿no? Está muy triste. ¿Qué te ocurre, niña? Vamos a intentar animarla porque no quiero que nadie se sienta mal. A ver, ¿qué te pasa, niña? Ya está contenta, ¿veis? Si es que a Sara se le da muy bien animar a las personas. Esto está genial. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Dios mío, qué susto. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo Caleb? Ay, Dios mío, qué susto me ha dado. ¿Pero qué estás haciendo? Me estoy dando mucho miedo. Están usando sus poderes, pero no sé para qué ni por qué motivo. Madre mía, la vida, la vida. Bueno, Lilith, encantada de conocerte. Oye, Lilith, es como súper guapa, ¿no? A ver, no me he fijado bien. Es guapa, guapa. Vas a ser mi nueva mejor amiga, Lilith. ¿Qué te parece? Por favor, vamos a decirle que sí quiere batirse en duelo vampírico con nosotras. Yo creo que estaría bastante bien, ¿no? ¿Dónde está esa opción? Aquí, entrenamiento vampírico. A ver si le apetece que tengamos nuestro duelo. Y espero que Sara nos haga sentir orgullosos y gane. Aquí están, ya se han puesto con la forma oscura y todo. Mirad a Lilith. Madre mía, está increíble. Mira la cicatriz de la cara y los colmillos. Estás súper guapísima. Pero Sara está más guapa. Mira, Sara. Es que Sara da muchísimo miedo cuando está con la forma oscura, ¿verdad? Mira qué cara. Como si fuera el demonio. Esto a mí me fascina. Estáis las dos muy guapas. Bueno, a ver quién gana el duelo. ¡Sara, confía en ti! ¡Por favor! ¡Dale, dale ahí fuerte, Sara! ¡Nos ha ganado! ¡Madre mía, qué fracaso absoluto! Bueno, no pasa nada. Soy una buena perdedora, ¿vale? Esto a mí no me hace sentir mal ni nada. Así que ya está. Hemos perdido y punto. Bueno, le voy a decir a Caleb lo que tenía pensado decirle. Hola, Caleb. ¡Madre mía, qué hace! ¡Dios mío! Hoy me estoy asustando mucho. Pero es que no es para menos. Caleb, te cuento lo que quiero hacer. Dispones de 24 euros para pagar tus facturas si no quieres sufrir un corte de luz. ¡Madre mía! ¿Podré decir lo que quiero decir en algún momento? Todo el mundo me interrumpe. Tener una conversación profunda. Le vamos a decir una idea que hemos tenido. Hacer nuestro propio club de vampiros. Yo creo que puede estar bastante bien. Porque así Sara va a tener siempre unos amigos. Porque ella se siente un poco sola en este mundo. Solo tiene a Caleb y poco más. Así que estaría bien tener nuestro propio grupo de vampiros. No sé qué os parecerá la idea, pero vamos a hacerla. Unirse a un club. Vamos a darle a crear un club. ¿Cómo se puede llamar nuestro club de vampiros? Esto es una decisión súper importante. Se va a llamar sangre... ¿Sangre qué? Sangre fresca. Súper original, ¿habéis visto? Y le vamos a poner un icono. ¿Qué icono le podemos poner? Yo creo que este. Porque esto es como una boca de vampiro. Si tuviese colmillos ya sería perfecto. Pero no es el caso. Así que no pasa nada. Y los requisitos para estar en nuestro grupo es... Ser un vampiro, ¿no? Por supuesto. Si no eres vampiro, no eres bien recibido. Aquí está. El requisito es ser un vampiro. Vamos a añadir a los miembros. ¿A quién vamos a añadir? Cuidado que esto es muy importante. Vamos a añadir a estas personas que conocimos en el episodio anterior. A Lili también. A Caleb, por supuesto. Yo sin Caleb no voy a ningún lado. ¿A quién más podemos añadir? Yo creo que para que seamos tres chicos y tres chicas... Vamos a añadir a otro chico más. ¿Y cuál puede ser? Pues todos estos son vampiros. Pero quieren un hombre. Podemos elegir a Vladislaus. Hombre, a Vladislaus podríamos unirle. Pero a mí Vladislaus no me cae demasiado bien. Me parece un ser un poco siniestro. Así que no me apetece. Vamos a añadir, por ejemplo, a este chico que se llama Marcus. No lo conocemos de nada, pero no pasa nada. Más vale tarde que nunca. Y vamos a poner las actividades del club. Que van a ser cosas muy salseantes. Porque yo, un club de vampiros, me imagino un club que haga cosas que armen el caos por la ciudad. ¿No? Yo creo que estaría muy bien. Así que voy a ir directamente a la opción de caos y pillería. Le vamos a poner beber sangre. Por supuesto. Somos vampiros. Hay que beber sangre. También le vamos a poner usar poderes vampíricos. ¿No? Porque somos vampiros. Tendremos que usar nuestros poderes vampíricos. Y también le quiero poner algo más. Vamos a darle a interacción social. ¿Qué podemos poner? Pelearse. Yo le voy a poner pelearse. Nos vamos a ir por ahí pegándonos con la gente. Y ya está. ¿Y qué más puedo poner? Besar. ¿Lo dudabais acaso? Yo creo que puede estar bastante bien. Y le quiero poner algo más. Por ejemplo, asustar. Esto sí que es un club vampírico en condiciones. Beber sangre. Usar nuestros poderes. Pelearnos y besarnos entre nosotros. Esto es una fantasía maravillosa. Así que ya lo tenemos todo. Vamos a poner un lugar de reunión del club. Que quiero que sea... ¿Cuál puede ser? Pues, ¿cuál es un buen sitio para unos vampiros? Un club nocturno, ¿no? El club nocturno es un buen lugar para bailar, disfrutar de la música, asesinar personas y hacer ñiqui ñiqui. Eso me gusta. Vale, ya lo tenemos todo preparado. Así que vamos a iniciar una reunión, ¿no? O me espero mejor a mañana. Es que va a amanecer ya mismo y los vampiros y el sol no se llevan demasiado bien. Porque si estamos al sol, nos morimos. Así que le voy a dar un beso a Caleb y vamos a volver a nuestra casa. Y cuando sea mañana por la noche ya hacemos nuestra primera quedada con nuestro club. Espero que todo vaya bien. Bueno, me voy. Hasta luego. Que te lo pases muy bien. Y mañana nos vemos, ¿eh? Te aviso que hemos quedado. Así que volvamos a casa. ¡Ay, Dios mío, Sara! ¿Qué se está haciendo de día? ¿Qué te quemas viva? ¿Qué te mueres? ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Corre, Sara! ¡Venga tu ataúd! Que se nos muere Sara, ¿eh? Que no puede estar al sol. Que lo pasa mal. Vamos a irnos a dormir al ataúd. Sara, por favor, no mueras. Vale, ya está. Es que como se me muera Sara, me muero yo también. Que le tengo mucho cariño, hombre. Bueno, vamos a descansar en nuestro ataúd. Voy a esperar a que sea de noche. Y ya lo organizamos todo. Así que vamos a esperar un rato. Sara, que duermas muy bien. Me está llamando Caleb. Dice, Sara, qué fuerte. Acabo de enterarme de un concierto en un almacén abandonado subterráneo. Tenemos que ir. A ver, yo iría contigo, ¿no? Pero que es de día. Ese hombre quiere matar a Sara o algo. ¿A quién se le ocurre decirme a las 10 de la mañana que está el sol ahí arriba que vayamos a un concierto? ¿Kaleb está luciflipando o qué le pasa? Quiere matar a Sara. Esto no puede ser. Bueno, Sara sigue durmiendo porque todavía no es de noche. Otra vez me llama Caleb. Dice, vamos a tratar de ganar. Otra vez me está llamando Caleb. Dice, vamos a tratar de ganar uno de esos retos de la Frikicom. Que no podemos. Que somos vampiros. Vale, mirad, ya es de noche. Vamos a despertar a Sara. Sara, despierta. Que tenemos muchas cosas que hacer. A ver, despierta, Sara. A ver, me encanta cómo salen del ataúd, veréis. ¿Sara? ¡Sara! ¡Despierta, por favor! Sara, no se despierta, ¿eh? Sara, ¿estás viva? ¿Qué hace? Allá va, allá va. Vale, ya ha salido. Vamos a ponernos guapas porque vamos a quedar con nuestro grupo vampírico por primera vez. Y hay que dar buena imagen. Me voy a poner... ¿Qué me puedo poner yo? Esa es la pregunta. Me voy a poner esto, por ejemplo. Sara, ¿viste? Sara pensando en magdalenas. Es que no tiene remedio esta chica. Vamos a darle a iniciar reunión con nuestro club. Vale. Y vamos a reunirnos en el club nocturno. Así que espero que vayamos a algún sitio chulo. Y vamos para allá ya porque me muero de ganas. Vale, ya estamos aquí. Y ya están aquí todos los miembros de nuestro club. Los conocíamos a todos menos a este chico que se llama Marcus. ¿Es cosa mía o Marcus es súper guapo? Pero... De verdad lo digo. Porque a mí me parece que está más bueno que el pan. Sara, por favor, conócele mejor. Porque este maromo lo tienes tú que conocer. Conócele mejor. Dile cómo te llamas, a qué te dedicas. Esa clase de cosas. Me parece súper guapo este chico, ¿eh? ¿Quién os gusta más a vosotros? Decídmelo en los comentarios. ¿Marcus o Caleb? Yo, si tuviera que elegir, no sé por cuál me quedaría. Porque los dos me parecen que están para darle lo suyo. Sinceramente lo digo. Bueno, vamos a entrar al club, ¿no? ¿Qué está pasando? Vamos a entrar al club y vamos a bailar, ¿no? Me apetece aquí que nos demos unos bailes. Estaría muy bien. Venga, Sara. Demuestra todo el mundo que tú eres una bailarina experta. Sara está hablando con este hombre de sombrero de copa. Cuando debería estar hablando con Marcus, ¿no? Porque Marcus es Marcus. Vamos a elogiarle. Porque un elogio se merece. Este maromo tan sexy se merece un elogio, ¿verdad? Pues eso. Mirad, Sara se ha sentado. Y se ha sentado al lado de nuestra Marcus. Madre mía, yo creo que a Marcus le gusta Sara, ¿eh? Yo no digo nada y lo digo todo. Caleb, espero que no esté despechando nada raro. Porque a lo mejor se pone celoso. Y es que ha estado haciendo cosas raras otra vez. Esos dos. Yo no entiendo lo que se traen entre manos. Bueno, Marcus, ¿tú qué quieres de mí? Dímelo claramente. Si quieres, niki, niki, dímelo. Y ya vemos lo que hacemos. Pero necesito saberlo. Por favor, dímelo. Marcus, mira. Es que mirad cómo mira Sara. Yo creo que quiere tema. Mirad cómo sube la barrita verde y todo. Madre mía. Ah, qué cosa más rara se traen estos dos. ¿Ya te vas, Marcus? Bueno, pues nada, hasta luego. ¿Dónde va a tocar el piano o qué hace? Ah, no, se va con este. Se va a hablar con el hombre del sombrero de copa. Pues nada, me voy a sentar con Caleb un rato. Mira, Sara se ha ido sola a sentarse con Caleb. Sara no pierde el tiempo. Dice, se me va Marcus, pues me voy con el otro. Y ya está. Está bebiendo algo, Caleb. Dulzor amargo. ¿Eso tiene alcohol? Dímelo, Caleb. Porque me gustaría saberlo. Vamos a hablarle un poco, ¿no? Caleb, ¿cómo estás? Hoy, cuéntamelo. Invitar a quedarse a dormir. Estaría bien, la verdad. Pero ahora mismo tengo otras todas en la cabeza. Le voy a contar una historia cautivadora y todo eso. Mirad, Caleb. Está pensando en Sara. Es que están enamorados, ¿eh? Porque mirad qué alta tienen la barrita rosa. Pero yo no sé qué va a pasar con Marcus. Porque yo no me esperaba que llegaría un vampiro nuevo para darme la vuelta a todo lo que tenía yo en mente. De verdad lo digo. Mirad, estoy aquí hablando con Caleb y Marcus está mirándonos ahí a lo lejos. ¿Lo veis? Está mirando a Sara. Está mirando a Sara. Y ahora Sara le está mirando a él. Tienen un rollo estos dos que yo no sé qué está ocurriendo. Caleb, como se ponga celoso, lo mismo. Le corta la cabeza a Marcus. Porque los vampiros tienen para grandes, males, grandes remedios. Así que los vampiros son así de dramáticos. Espero que no pase nada y no tengo que morir nadie porque no me gustaría en este momento. Madre mía. Pedazo de paso brutal que se ha pedido esta sim. ¿Lo estáis viendo? ¡Es gigante! Madre mía. Le gusta lo que viene siendo el tiqui tiqui, ¿eh? Yo no digo nada y lo digo todo. Venga, bebe ahí, bebe ahí. Madre de Dios. Yo también quiero beber algo. ¿Podré? Vamos a pedir bebida. Pedir bebida favorita. Voy a beber algo porque me noto un poco sedienta de repente. ¡Ah! Se está dando un morreo de repente. Madre mía. Me fascina todo esto. Gracias por ese beso gratuito. Vamos a sentarnos que estamos esperando nuestra bebida. Mira, ahí la tenemos. ¿Qué vas a beber, Sara? ¿Eso qué es? ¿Por qué lo dejas ahí? ¡Bébetelo! ¿Qué hacen? ¿Me ha quitado alguien? Ah, no. Lo tiene Sara. Vale. Menos mal. Me había asustado. Llama a Salada. Ah, la compañía eléctrica del solar te ha cortado la luz de casa. Yo tengo que aguantar esto. Vamos a pagar las facturas. No puede una salir de fiesta tranquilamente. De verdad lo digo. Pagar facturas. ¡Mueve mil de facturas! Eh, ¿pero qué está ocurriendo? ¿Por qué son tan caras las facturas? Alucinipo bastante. Bueno, ha estado muy bien la primera salida con el club, pero nos tenemos que ir ya porque el sol está ahí y nos vamos a quemar todos y vamos a morir y vamos a ser vampiros muertos. Así que como no queremos eso, le voy a dar a finalizar la reunión y nos vamos a ir a casa, ¿vale? Nos hemos divertido mucho y además hemos conocido un nuevo vampiro muy interesante. Así que yo lo voy a dejar también por aquí el vídeo. Ya me diréis lo que os he preguntado. ¿Quién os gusta más? ¿Marcus o Caleb? Me gustaría mucho saber vuestras opiniones y ya me despido aquí por hoy. Suscríbete si quieres y no lo estás, déjame tu like que me ayuda un montón y nos vemos en el resto de mis series.